bienvenidos chicos y chicas hoy voy a mostraros cómo limpiar y engrasar la cadena de nuestra moto algo muy sencillo pero no por ello menos importante la primera recomendación que me gustaría haceros es que lo hagáis con la cadena caliente puesto que así los retenes y las juntas tóricas de la cadena absorberán mejor el lubricante como veis es cubierto el suelo y me he servido de un caballete trasero que nos va a permitir mover libremente la rueda y con ello la cadena y es que para nada es recomendable hacerlo con la marcha metida ya que nos podríamos amputar rápidamente un dedo o hacernos cualquier otra lesión de gravedad la otra recomendación que me gustaría hacer es usar productos específicos como limpiador de cadenas en este caso de motul o lubricantes es decir limpiador es este y este el lubricante hoy voy a usar este porque me queda muy poquito ya para gastarlo pero bueno podéis usar cualquiera que os guste la siguiente recomendación es siempre tapar la rueda con un cartón es muy peligroso que caiga desengrasante pero todavía más peligroso que caiga lubricante en la rueda si ese fuera el caso hay que limpiarlo rápidamente con cada h7 o con cualquier desengrasante yo voy a empezar como es lógico a limpiar la cadena con una pequeña referencia que tengo aquí no sé si se ve en el vídeo ahora sí un eslabón de color azul y esto me va a servir como referencia a la hora de limpiar y engrasar la cadena porque voy a empezar aquí a echar el producto a toda la cadena para que vaya haciendo efecto el el desengrasador el limpiador y después lo daré con este cepillo que viene muy bien para limpiar los eslabones y esta parte de aquí para limpiar entre los eslabones si no lo tenéis que es muy barato y se puede pedir en cualquier sitio también nos valdría un cepillo de dientes así que voy a proceder como decía lo primero descubrir la rueda y lo segundo es ir dándole así se ve ahí este cartón es un poco pequeño de ella por otra hora ahí estaría ahora sí yo lo que hago primero es darle toda la cadena para que el limpiador vaya haciendo su función y después es cuando le doy con el cepillo así que voy a seguir con la con el limpiador y ahora os veo una vez que he dado del limpiador toda la cadena lo que hago es con este cepillo limpiar los eslabones ya sea así y con esta parte por dentro y por cierto tengo que ir pensando la cadena ya también y nada ir yo estoy haciendo con el pie y pasando la la cadena por el limpiador si vemos que queda algún resto pues le damos otro poquito y nada ir pasando una vez limpiada la cadena por este lado y por el otro pues nada queda repasar un poquito si vemos que hay algo que que se resiste sobre todo es muy importante también dar dentro de los eslabones y nada una vez que ya está limpia como podéis comprobar lo que hago es pasar un trapito para quitar los restos del limpiador así normalmente lo hago con dos manos pero ahí con el móvil pues ya veis como me las ingenio pues nada sigo limpiando y ahora os veo para engrasarla bueno como veis he tapado mucho más la rueda porque el lubricante es muy peligroso si nos cae en el neumático y nos podemos caer pues en la primera curva no sé si veis que ya tengo aquí mi punto de referencia el eslabón decir también que yo la engraso cada 500 kilómetros la limpio cada mil 500, 1500 pero todo influye por el tipo de moto los sitios por donde circuláis y bueno yo ya digo que cada 500 la suelo engrasar bueno la suelo engrasar no, la engraso y cada 1500 la limpio como estáis viendo le estoy dando bien en cada retén que lleva la cadena por eso no recomiendo que la limpiéis con gasolina porque la gasolina reseca mucho las juntas que lleva y por eso mismo recomendaba al principio del vídeo usar productos específicos yo la voy a engrasar por aquí, por este lado y por el otro es una tarea muy sencilla como decía también antes pero algo muy importante no hay que escatimar el lubricante es algo que nos nos va a repercutir en todo no solo en la vida útil de la cadena sino también pues en el tacto con el cambio y en muchas cosas aquí tenemos otra vez el eslabón que he usado como referencia pues nada ahora me voy al al otro lado y a hacer exactamente lo mismo eso sí voy a retirar el cartón de aquí aunque sin destapar la rueda ahí está ahora lo que sí que he hecho es poner aquí un papelito meterla a marcha y darle un poquito que salpique que oscura un poquito la cadena pero ya libre de peligro porque no tenemos la mano en la cadena aquí abajo que es donde nos podemos pillar y con esto pues ya estaría bueno no sé si se me oía con la moto en marcha pero bueno aquí tenéis el sobrante de de lubricante y con esto estaría todo aunque hayamos puesto este cartón seguramente por aquí se nos se nos manche de lubricante pues nada un poquito KH7 igual que con la rueda si se nos mancha por aquí pues echamos un poquito KH7 y arreglado nada más es simplemente tener en cuenta de hacerlo con la cadena en caliente productos específicos porque hay gente que lo hace por ejemplo con gasolina pero la cadena lleva pues unos unos retenes por aquí unas juntas tóricas que que con la gasolina pues se puede resecar porque la gasolina reseca reseca bastante las juntas y nada comprar estos productos que la verdad que no son creo que excesivamente caros y nos aseguramos así que la cadena esté perfectamente cuidada pues nada más amigos ya tenemos nuestra moto lista para rodar vamos a ver vamos a ver vamos a ver